Noticias del momento de Estados Unidos de América. El hecho de que Irán haya asumido la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU es una burla a los principios y valores que esta organización dice defender. Irán es uno de los países que más infringe los derechos humanos de su propia población y de otros pueblos. Irán reprime brutalmente a las mujeres, a las minorías étnicas y religiosas, a los disidentes políticos, a los periodistas, a los activistas sociales y a los hombres con hombres. Irán acaba a menores infractores, permite la violencia doméstica, castiga con la muerte la conducta del mismo sexo y tortura a los presos. Irán también financia y arma a grupos del caos que atentan contra los derechos humanos de otros países, especialmente de Israel. Irán no tiene ninguna autoridad moral para presidir un órgano encargado de proteger los derechos humanos en todo el mundo. Ante esta situación tan grave y compleja, es necesario hacer un llamado a la cordura y a la pacificación. No podemos permitir que el odio, la violencia y la injusticia se impongan sobre el diálogo, la paz y el respeto. Todos los países e individuos tenemos una responsabilidad compartida de contribuir a la solución pacífica de los conflictos y al cumplimiento de los derechos humanos. Debemos rechazar cualquier forma de discriminación, agresión o provocación basada en la religión, la etnia o la nacionalidad. Debemos apoyar los esfuerzos diplomáticos y humanitarios que buscan aliviar el sufrimiento de las víctimas y crear las condiciones para una convivencia armoniosa. Debemos exigir a los líderes políticos que actúen con sensatez, moderación y visión de futuro. Debemos recordar que todos somos parte de una misma humanidad y que solo juntos podremos construir un mundo mejor. Y esta noticia amigos no termina aquí, ya que entran fuerzas especiales de Estados Unidos en Israel para rescatar a rehenes de jamás. Patriotas, en un giro dramático de los acontecimientos, se ha informado que las fuerzas especiales de Estados Unidos han sido enviadas a Israel para ayudar en la localización de los rehenes cautivos por jamás. Según informes, un subsecretario de defensa ha confirmado que están apoyando activamente a los israelíes en la identificación de los rehenes, incluyendo ciudadanos estadounidenses. Oud Alam, un veterano de 24 años en el Mossad, nos ofrece su perspectiva sobre la situación. Según Alam, la intensidad de los hostigamientos israelíes ha tomado por sorpresa a jamás y está desmoronando su infraestructura. Aunque se han perdido 17 valientes soldados en esta lucha, la información recopilada está resultando sustancial. Alam también menciona que ya se ha logrado rescatar a una persona y que puede ser necesario eliminar el control de jamás para rescatar a más rehenes. A pesar del progreso, todavía hay más de 200 rehenes en manos de jamás. Mientras tanto, civiles, incluyendo varios estadounidenses, están cruzando la frontera de Rafa hacia Egipto en un esfuerzo por evacuar Gaza lo más rápido y seguro posible. Esta es una noticia en desarrollo y seguiremos informando a medida que surjan más detalles. Manténganse atentos para una cobertura completa durante todo el día. Y tú dime, ¿qué opinas? Dios los bendiga y nos proteja siempre de este tipo de maldad y caos.